¡Fuera! ¡Fuera! Están acostumbrados a jugar con capos pequeños ellos. ¡Fuera! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, que la falla! ¡Sigue, que os ponte la banda aquí, si no entra! ¡Sigue, que os ponte la banda aquí, si no entra! ¡Rubes, rubes, rubes, rubes! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala! A todos! A todos! ¡Cámbialo! Venga, al medio campo. Hay uno. ¡Dé ejercicio rápido! Ahí está metido. Y os tiran a gol por cualquier sitio ¡Sigue! 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 ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Angel! ¡Gol a gol! ¡¿Quién se abre allí?! ¡Cuatro valores! ¡Oqui, oscuro! ¡Vamos allá! ¡Oscar, Vesco Rubén! ¡Oscuro! ¡Gerecha! ¡Gerecha! ¡Va! 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 Sergio, pégala. Pues tú con la zurra así. Venga, medio, dentro. ¡Ey! 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 ¡Cualidad! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Cuidado, cuidado. ¡Feric! ¡Feric! ¡Mande! Cuidado, cuidado, Sergio. Cuidado. ¡Bien! Cuidado! ¡Más rico ahora! ¡Sigue dos! ¡Que no sigue! ¡Va, na, na! ¡Va, na! ¡Ahhh! ¡No me ha hecho daño cach singular! ¡Que te ocurre en aquel nino! ¡Ey! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡San solo! ¡Hentro tranquilo! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Ey una man! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Eh! ¡Bien, Sansa! ¡Bien! Nada eso... ¡Bien! ¡Dale! ¡Está de atrás! ¡Está muy! ¡Está muy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Este piste! ¡Atraja! ¡Bien! Párate abajo, parándote, parándote. ¡Vamos, vamos! ¡Está arriba! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Los chicos ni pido! ¡Pégala ya, pégala ya! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Ai, ai, que se la va! ¡Uu, se la va! ¡Nico, pídela! ¡Solo, solo Nico! ¡Cuidado, solo! ¡Vete, vete! ¡Arriba! ¡Malo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, al otro lado! Venga, los estacionamientos de los máses ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Malo, estamos! Venga, venga, entrale ahora, ahora. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡Eso le falta, hombre! ¡Sí, sí! ¡Aquí, Dios! ¡Pues, doctorito! ¡Aquí, Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 ¡Avanza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha hecho la cama? He hecho la cama. ¿Qué ha hecho la cama? Cuidado. Aquelde. Cuidado, fuerte. Fuera, fuera. Arriba. 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 Bien, dala, dala, bien. Por dentro, siempre he chido. Sigue por dentro. Sí, sí, sí. Arriba. Arriba, arriba. ¡Solación! Ahí está. ¡Fuera, fujero! ¡No se fuera allá! ¡Fuera, fujero! ¡Venga, chavales, ven, ahí! ¡Gracias!